El 3 de junio del 2018, hoy tenemos el gusto de entrevistar a unas personas de Michoacán ¿Son de Michoacán? ¿Cómo se llama usted? Alfredo Sánchez Ávila ¿Alfredo Sánchez Ávila de qué parte es usted? Tequán ¿Dónde es el Tequán? De San José Sí, a ver, y está junto con su esposa, ¿cómo se llama usted? Élida Suárez Centeno, a sus órdenes, señor ¿Y usted también es del Tequán? Era de la luz, pero me casé del Tequán Se hizo ciudadana del Tequán Exactamente ¿Y cómo la tratan ahí en el Tequán? Bien Sí Élida de... Hija de Crispín Suárez De Crispín Suárez, ándale de los Suárez, ahí de la carretera, ¿verdad? Exactamente Este, cuéntenos allá en el Tequán, ¿cómo se vive? Muchos, tranquila la gente Sí Un que otro por ahí borrachito Sí Y un que otro por ahí que se pelean y se madrean y todo Sí, eso Oiga, no, espérense, no hay más decisiones que no hay que quitamos en la iglesia Oiga, este Y usted hacía tortillas de... en el Kumala Allá en... Sí 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 Oiga Hacían los tortillas, hacían los chiles de molcajeti, atoli de granillo y nopales y brijoles de loya Dicen que es que se cocinaba allá con... con de esa... No, me llegó aquí en el libro de Don Cheto, que es que usan una mental que la caca de res Con raja Con raja Con todo eso Sí, es cierto Pero seca, no fresca Ándale, y la lumbre, ¿cómo se hace? ¿Bien sabrosa? Ay, pues que sabe Oiga Como no, pues si le va a prender Y allá en su pueblo, este, van a juntar tomatillos a las milpas Sí Pues cuando hay y cuando no hay, no Ayer le dije una pregunta aquí al señor Cuéntenos usted allá de... cuando iba con la yunta Cuéntenos, mucha gente no sabe qué es yunta y qué es apero Sí Sí Como cuánta gente, cuántos habitantes hay ahí en el Tecuán No, no, no No, no Hay poquita gente Este, no queda, no ha crecido porque está desvalado por acá Cuéntenos pueblos que están cerquitos allí de... el Tecuán ¿Qué es lo que se siembran allá en su pueblo? Siembran maíz, río Pérez y miedes, vamos a hacer una pausa ¿Qué no mira que estoy entrevistando aquí unas buenas personas y usted me está interrumpiendo? Oiga, ¿sabe de qué me recuerda esto? Yo me recuerdo de la gente nuestra Para platicar en la casa, la casa nomás una puerta tiene Y ahí se ponen a platicar, ahí en la mera puerta donde tiene que entrar y salir la gente Sí Han de disculpar aquí el pastor de la... bueno el señor de aquí de la iglesia vino a... pero vamos a continuar con la plática Este... ¿Qué es lo que se siembran allá en su pueblo? Maíz ¿Trigo? ¿Trigo? ¿Con marihuana? No Eso sí Y este... y la señora le hacía tortillas en el comal entonces Chilito del molcajete Chilito del molcajete Y unas... Unas asesinas de las que se cuelgan ahí en los cordeles Es de la... Ah... Señora y como... como estuvo el señor que fue hasta la luz a... a llevarse la paltecuán ¿Dónde se conocieron? Es de la luz Es de la luz Es de la luz ¿Él es de la luz también? No... es de Tecuán pero iba para allá Ajá... Ándele... Ah... él y de la suárez y el señor... Alfredo Sánchez Ávila Alfredo Sánchez Ávila del Tecuán Michoacán Municipio de Penjamillo Exactamente Ah... Mire este... este video lo está viendo... Uff... Muchísima gente... Muchísima... Hasta el señor que nos interrumpió aquí en la plática Este... lo va a ver también Lo está viendo México, Argentina, Ecuador, El Salvador Hasta el Papa lo está viendo ¿No quieren enviarle un saludo a alguien en la luz? O en el Tecuán Nombre y apellido Que se acuerden ustedes Familia... que hay que estén bien A quien a quien dirles digan los nombres Matilde... Alicia... José Cruz... Alfredo... Olga... Olga... Ellos son allí del Tecuán De mi familia... Olga es hija de José... Montañés... Ok... Y a sus... Hermanos... Sus... Hermanas que tengan allá en Michoacán... No... Ok... Y ustedes no quieren enviarle un saludo a alguien que ustedes se quiera... Se quiera... Están en Zamora... Toda la familia está... Están retirados... Espérame... Ahí viene su hijo... Ahí viene su hijo... Espérame... No quiso llegar... No quiso llegar... Este... Bueno... Fue un gusto... Darles una entrevista aquí a... Al señor Alfredo... Ávila... ¿Qué? Sánchez... Sánchez... Del Tecuán... Michoacán... Municipio de Penjamillo... Michoacán... Y a la señora Élida... Suárez... Centeno... A sus órdenes señor... De La Luz... Michoacán... Municipio de Penjamillo... Michoacán... No le envía un saludo a alguien de La Luz... Pues... A las que me conocieron... A las que le conocieron... Ahí en La Luz... Y está acá en los Estados Unidos de Norteamérica... Bueno... Muchísimas gracias... Jajaja...